Hola, seguimos por acá compartiendo ejercicios de la conga, esta vez vamos a seguir con los ejercicios de redoble, les voy a mostrar ahora el redoble en el bajo de la conga que se ejecuta con la palma de las manos y con la gema de los dedos, siempre aprovechamos del rebote de la conga, entonces vamos a hacer este ejercicio en los bajos de la conga y lo vamos a combinar con tapados y abiertos, les voy a hacer primero el ejercicio de redoble en el bajo de la conga, vamos allá, en el paso. ¡Gracias! Ahora vamos a hacerlo del bajo de la conga combinándolos con los abiertos y con los tapados, vamos allá. ¡Gracias! Ahora vamos a hacerlo desde los abiertos y tapados. hacia el bajo en sentido contrario al revés desde los abiertos y los tapados ahora hacia el bajo sería así ahí está bueno, espero les sirvan estos ejercicios sigan estudiando les deseo un lindo lunes lleno de felicidad y bendiciones nos vemos en el próximo video